Bienvenidos a los cursos online de fomento productivo. Mi nombre es Sara Burgo y soy docente de peluquería básica, intermedia y colirometría. El tema de hoy es los colores naturales. Acá encontrarán los enlaces de las clases anteriores en el pie del vídeo. Estaremos respondiendo todas sus dudas y consultas por chat que está a la derecha de su pantalla. Entonces chiquillas y chiquillos, bienvenidos a todos y vamos a comenzar nuestra clase conociendo los colores naturales, ¿cierto? Que ya como vimos en la clase 1, un poquito, hablábamos de que los tonos naturales son aquellos que se identifican después del número por un cero o doble cero. El doble cero decíamos que era para cubrir un porcentaje muy elevado de cara. Y los naturales que son solo, ¿no es cierto? Los que pueden cubrir, digamos, un porcentaje bajito de cana o solo queremos hacer depósito de color, son aquellos que tienen un cero, ¿cierto? Ahora, la aplicación de los tonos naturales como tal, que no queremos subir escala, es decir, que no queremos que esté más claro, sino que mantener solo el tono natural, se debe trabajar con oxidante, ¿no es cierto? De 10 volúmenes, ¿ya? ¿Por qué? Porque queremos solo depositar color, no queremos subir ninguna escala, en el fondo lo que quiero decir es que no queremos que quede más claro. Es decir, si yo tengo un castaño natural, ¿cierto? Natural, y tengo un porcentaje de canas o más bien me aparecen algunos mechones medio rojizos, porque los tonos oscuros botan, ¿no es cierto?, reflejos rojos. Entonces, debo, ¿no es cierto?, en ese caso, mantener el tono natural y el natural, ¿no es cierto?, va a cubrir el exceso de color y también en ese caso usaríamos, por ejemplo, una altura 6, ¿no es cierto?, una altura 6, que es un rubio oscuro, ¿no es cierto?, natural, ¿ya? Cuando tenemos el resto de cabellos con pigmento rojizo, debemos hacer una mezcla entre un natural y uno que tenga pigmento, es decir, esa es la forma correcta de trabajar cuando tenemos reflejos no deseados, ¿ya? Lo importante en esta clase, que quiero dejar bien en claro, es que los colores naturales son aquellos que se denominan, ¿no es cierto?, con un cero, ¿ya? Y que además que se trabajan solo como depósito de color, es decir, que no vamos a usar oxidante ni de 20, ni de 30, ni por supuesto menos de 40, porque queremos mantener solo el depósito de color, ¿ya? Habitualmente los naturales, ¿no es cierto?, se dejan su tiempo de posee, es decir, de exposición, 35 minutos, ¿ya? 35 minutos es el tiempo para poder mantener nuestro tono natural, ¿ya? Entonces, como hemos aprendido en esta cápsula lo que es los colores naturales, espero les haya gustado esta clase y recuerden darle un like a nuestro video. Suscribirse, por supuesto, a nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima clase. No olvidando que nos estamos capacitando en casa con fomento productivo. Las veo en una próxima oportunidad.